Pues hoy le hemos vuelto a preguntar al gobierno si ya hay fecha para esa reunión de presidentes sobre educación. Justo hoy que Pedro Sánchez se reunía con el Comité de Seguimiento de esta crisis del coronavirus. Marieta Fernández, ¿sabemos algo? ¿Nos han contado algo? Pues desde Moncloa nos dicen que no hay una fecha concreta. Sí que nos apuntan que esa reunión de los presidentes autonómicos se puede producir la última semana de agosto o la primera de septiembre, pero lo cierto es que a fecha de hoy todavía no hay una convocatoria. Respecto a ese Comité de Seguimiento presidido por Sánchez, se ha hecho hincapié en seguir escrupulosamente las medidas preventivas. Hablamos de la distancia social, del lavado de manos y del uso de las mascarillas. Un dato, en los últimos siete días se están realizando diariamente más de 50.000 PCR. Se han alcanzado los 8 millones de pruebas diagnósticas desde que comenzara la pandemia. Se insiste también en decir que las comunidades autónomas están aplicando las medidas preventivas más eficaces. Nos referimos a esa detección de los positivos, ese aislamiento de los positivos y de sus contactos y los confinamientos selectivos. En definitiva, lo que nos dicen es que el plan de respuesta temprana está funcionando. Gracias, Marieta. Y hoy varios sindicatos han convocado huelga de profesores en Madrid para los primeros días del curso escolar. Denuncian la inacción del gobierno regional ante esa vuelta a las clases. Exigen que baje el ratio de alumnos por aula para respetar las distancias de seguridad. Que se aumente la plantilla y también más personal de limpieza y de control. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, les ha pedido responsabilidad y asegura que habrá un plan en los próximos días. Harían falta un mínimo de 11.000 efectivos más de profesorado para atender la situación del inicio de curso y una inversión mínima de 424 millones de euros que incluirían tanto el gasto de personal como el gasto en mejora de las infraestructuras, reducción de la brecha digital y equipamientos y materiales para los centros educativos. Y hoy además hemos querido escuchar a los docentes. Dicen que están preocupados porque no tienen protocolos de actuación claros, sobre todo en el caso de que se detecten positivos en sus centros. Los profesionales educativos dicen que adaptar la docencia, los contenidos, es factible, pero no tanto los espacios. Los pasillos y aulas de este centro de 1.300 alumnos volverán a llenarse. Y llenarse, nos cuentan, es el término más certero. Esta aula estaba preparada para bachillerato, aquí va a haber 35 alumnos. Los institutos estamos absolutamente llenos, quiero decir que no tenemos ningún espacio que pueda servirnos de alternativa, ninguno. Y no hay más que esto, más que lo que veis. Los pasillos son los que son. Si sigue habiendo 35 alumnos, esta es la situación. Habrá mascarillas o mascarillas, pero ninguno de los parámetros que se considera o que yo escucho, que son necesarios para garantizar la salud de nuestros alumnos, están presentes. En los claustros hay consenso en que el riesgo cero es imposible, pero sienten que la administración ha descargado en ellos toda la responsabilidad. A este colegio volverán más de 650 alumnos, la mayoría de infantil y primaria. Para ellos están especialmente pensados los llamados grupos burbuja. Lo que nos vamos a encontrar es que no van a tener una efectividad relevante en los centros educativos. La única posibilidad que se ha hecho en algunos países europeos es que se baje la ratio de esos grupos para que efectivamente se conviertan en grupos más aislados. Pero hay que tener en cuenta también que después tienen un patio, tienen un comedor, tienen las extraescolares. Los dispensadores. Julián y su equipo ultiman los preparativos para recibir a sus 400 estudiantes de formación profesional. No han descartado ningún escenario para el otoño. ¿Contáis con que puede que tengáis que estar en casa otra vez? Sí. Por eso ven el arranque presencial de curso más importante que nunca. Harán simulacros de docencia y tutorización online con los alumnos y hay reserva de material en caso de confinamiento. Cada una de las profesiones va a disponer de una serie de herramientas, utensilios, material que se podrán llevar a casa y con el cual podrán seguir las sesiones más prácticas, más manipulativas. A menos de tres semanas del arranque del curso, la comunidad educativa denuncia que no hay instrucciones comunes ni claras sobre medidas de cuarentena o cierre de instalaciones en caso de que se detecte un positivo entre el alumnado o el profesor.